Parece ser que no solo actualizaron Battle Royale, sino que también Lego Fortnite Y miren, metieron más skins Antes que nada, mira Jack, se ve increíble Y no solo eso, sino que también metieron nuevos juguetitos Miren, si nos vamos al apartado de juguetes, vamos a ver que ahora tenemos la plataforma de lanzamiento Y en este video les voy a enseñar más o menos cómo funciona y qué tan difícil es hacerla Bueno, esta es la plataforma de lanzamiento Y es exactamente igual como la que funciona en Battle Royale Nada más que para poderle sacar el jugo por completo, vamos a necesitar ciertas cosas Veamos, primero para hacer la plataforma vamos a necesitar madera flexible Que es la que encontramos en el desierto Barras de cobre, que vamos a tener que hacerlas con fulgurita y cobre Y tela de seda, que se va a hacer con la seda que sueltan las arañas Una vez que conseguimos todo, vamos a ver que ya podemos utilizar nuestra plataforma Pero no sale el planeador Para poder hacerle el combo perfecto, vamos a tener que construir el planeador Que es exactamente este Y para poder hacer el planeador, vamos a tener que necesitar un banco de mejora Una vez que tenemos nuestro banco de fabricación, ni siquiera es el de mejora Vamos a ver que aquí tenemos el planeador Necesitaremos madera flexible, que es la misma que se consigue en el desierto Tela de lana y tela de seda Eso quiere decir que vamos a conseguir unos borreguitos Y unas cuantas arañas para tener la tela suficiente Y así crear el planeador Si ya estás familiarizado con el juego Esto va a ser bastante fácil para ti Ya que de seguro le diste muchas horas, verdad adicto En estas vacaciones y tenías muchas barras de cobre Y mucha tela ahí guardada Ahora un pequeño tip ¿Dónde puede ir bien una plataforma de lanzamiento? Y donde no la recomiendo Principalmente en las bases Para podernos mover mucho más rápido Hacia otros lugares, que tengamos alguna cueva cerca O algo así por el estilo En este caso yo tengo una cueva cerca Y puedo llegar bastante rápido gracias al planeador En el desierto yo no lo recomiendo Porque en el desierto hay geysers Y los geysers nos van a ayudar a movernos de la misma manera Entonces sería como un desperdicio intentar ahí cubrir la zona Donde simplemente podemos utilizar los geysers Y definitivamente en las zonas heladas Ya que en las zonas heladas Exactamente en la parte que está hasta arriba de las montañas Vamos a poder tener un movimiento bastante bueno A la hora de regresar hacia las praderas O hacia el desierto Sabiendo esto, ahora vas a poder utilizar mejor tu plataforma Y le vas a poder sacar el jugo correspondiente Y no vas a estar descagando todos los materiales Que necesitaste obtener para poder tener uno Y no vas a poder tener uno